Cuando te dije adiós, palabras de amor, tú conociaste, y ahora regreso yo, y tú ya tienes otro amante. Cuando te dije adiós, palabras de amor, tú conociaste, y ahora regreso yo, y tú ya tienes otro amante. Cuando te dije adiós, palabras de amor, que yo te dije, promesas de amor, que tú me hiciste. Cuando te dije adiós, palabras de amor, tú conociaste, y ahora regreso yo, y tú ya tienes otro amante. Cuando te dije adiós, palabras de amor, tú conociaste, y ahora regreso yo, y tú ya tienes otro amante. Palabras de amor, que yo te dije, promesas de amor, que tú me hiciste. Palabras de amor, que yo te dije, promesas de amor, que tú me hiciste. No, 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 no Gracias por ver el video